Porque me quieren destruir manifestándose así es verdadero Yo siento la presencia en mi ser Esto es lo que quiero yo en mi vida, tener pues sin su gracia yo voy a enloquecer Porque me quieren destruir manifestándose así es verdadero Yo siento la presencia en mi ser Esto es lo que quiero yo en mi vida, tener pues sin su gracia yo voy a enloquecer Pues sin su gracia yo voy a enloquecer Depídame de esta fuerza para poder vencer te digo no, 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 no caeré En esas malditas trampas hay que actuar de una vez So, es este ritmo vengo yo cantando, acción y fortaleza vengo yo tirando So, dime que vas a hacer cuando te hundas en el fan Y yo vengo, no me detengo, yo te prevengo Es para el doble fin y fe, es lo que tengo Porque me quieren destruir manifestándose así es verdadero Yo siento la presencia en mi ser Eso es lo que quiero yo en mi vida, tener pues sin su gracia yo voy a enloquecer So, porque me quieren destruir manifestándose así es verdadero Yo siento la presencia en mi ser Eso es lo que quiero yo en mi vida, tener pues sin su gracia yo voy a enloquecer So, demorios no me pueden tocar Principado, potestad en la hueste Digo toda la maldad, el escudo de la luz, la fuerza, salvación Me protege día y noche contra el maligno La venida del Señor está pronta en su llegada Cada día, cada minuto yo espero su llamada Porque profecía ya se cumple día y noche Digo, cuando vengo yo cantando este nuevo estilo El delirimo digo, canto a la gente dedicado solamente para todos los creyentes Porque me quieren destruir manifestándose así es verdadero Yo siento la presencia en mi ser Eso es lo que quiero yo en mi vida, tener pues sin su gracia yo voy a enloquecer So, porque me quieren destruir manifestándose así es verdadero Yo siento la presencia en mi ser Eso es lo que quiero yo en mi vida, tener pues sin su gracia yo voy a enloquecer So, guerra, matanza, no quieren el mundo Graza para Cristo que canta con cultura Mensaje tiro, mensaje digo A toda la gente de calle, de casa, yo quiero que escuchen este corillo Porque no tiro en reggae o en rap en lo que sea Para que la gente mudara en Jesucristo crea Y vea que solamente Dios te da la calma Escucha mi hermano, lo que él quiere es tu alma Porque me quieren destruir manifestándose así es verdadero Yo siento la presencia en mi ser Eso es lo que quiero yo en mi vida, tener pues sin su gracia yo voy a enloquecer So, porque me quieren destruir manifestándose así es verdadero Yo siento la presencia en mi ser Eso es lo que quiero yo en mi vida, tener pues sin su gracia yo voy a enloquecer Eso es lo que quiero yo Gracias por ver el video.